Y vamos a ver a quién van a sentenciar. Los guerreros solamente tienen sentenciado a Alejandra Maygorria. Ale, quiero que me digas cuáles son los dos equipos de fútbol más populares en Argentina. Es el River Plate y este... ¡Ay, no! Y Boca Juniors. Bonelia, ¿quién fue el autor de la teoría de la relatividad? Ese fue Newton. No, Albert Einstein. Ale, ¿cuántos cromosomas en total tiene el ser humano? Tiene 12. 46. Bonelia, completa la analogía. Llanto es a tristeza, así como carcajada es a... Felicidad. Correcto. Alejandra, ¿qué personaje color verde odia la Navidad? El Grinch. Correcto. Bonelia, ¿cuál es el principal componente del tabaco? Tabaco. 3, 2, 1... ¡Tiempo! La nicotina. A ver, Ale, ¿qué especialidad médica se encarga del embarazo y el parto? El parto. La ginecología. La obstetricia. Onelia, ¿qué elemento químico es importante para la osificación? El oxígeno. No, el calcio. Ale, ¿qué envase usamos para que el agua caliente no se enfríe? 3, 2, 1... ¿Qué envase? 2, 1... ¿Dónde lo pones? Una olla. El termo. Aurelia, ¿cuál es el diminutivo de princesa? Ay, Dios, de verdad. Princesita. Correcto. Ale, ¿cuántos meses del año... ¿Cuántos meses del año solo tienen 30 días? Ay, será pues este... Siete. Cuatro. Onelia, ¿cuál es el triple de 25? Tres, dos. Setenta. Setenta y cinco. Setenta y cinco. ¿A cuántos centímetros cúbicos es equivalente un litro y medio, Ale? Tres, dos, dos. ¿Ciento cincuenta? Mil quinientos. Vamos, Onelia. ¿Qué le gusta comer a Winnie Pooh? Miel. Correcto. A la ducha, Alejandra Mayguna. Ah, ya, también, ¿no? Uno más uno, dos. Uno de sesenta y cinco. Sí, felicesita. Tres, dos, uno. ¡Valde! Los ánimos están bien cargados. Se viene una eliminación. Sentencias. Bien, le saco la monedita. Vamos. Combatiente. Vamos con Israel Dreyfus, que se enfrenta a Tommy. Israel, ¿qué se opera en una rinoplastía? La nariz. Correcto. Tommy, ¿en qué mes del año se encuentra la tierra? Escúchame. ¿En qué mes? ¿En qué mes del año se encuentra la tierra más cerca del sol? Creo que es junio. Enero. Israel, ¿cómo se deletrea la palabra en inglés? Sí. ¿Cómo se deletrea? Sí, no, no, vamos con la siguiente. ¿Cómo se le llaman a los profesionales en la fabricación del café? ¿Cafeteros? No, baristas. Tommy, ¿qué parentesco tendría conmigo el papá de mi esposa? El suegro. Correcto. Israel, ¿cuál es el plural de la palabra álbum? Álbumes. No, álbumes. Álbumes con M. ¿Cómo se llama el superhéroe que tiene una supervelocidad? Flash. Sí. Israel, según la mitología griega, ¿quién mató a Aquiles? Uy, el hermano de Héctor, no me acuerdo su nombre. Tiempo. Exactamente, París, príncipe troiano. También, ¿qué parte del cuerpo se encuentra en los bíceps? El brazo. Correcto. Punto para los guerreros, a la ducha en red. Recordemos que el equipo que gane es el tercer gran competidor del equipo rival. Tres, dos, uno, mójalo. Uy, yo como baño. Cuatro, uno, el marcador. Bien, vamos con Alejandra Begorria. Ah, Karen y Paloma. Perdón. Ay, perdón, Karen contra Paloma. Karen Dejo. ¿Qué parte del cuerpo produce la insulina? Tres. ¿El páncreas? Correcto. Querida Palomita, ¿cuál es el deporte nacional de Japón? El judo. No, el sumo. Ay, el... Pero el judo también es... A ver, eh... Chicos. ¿Es un reclamo? A ver. No, no, todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Para buscar, o sea, para estar completamente... Si es un reclamo... No, no es un reclamo, vamos a continuar. Es que el judo también es de Japón. No, está todo bien. Tres, ya. Karen, ¿cuál es el continente que tiene la mayor cantidad de países? Eh... Tres. ¿África? Correcto. Palomita, ¿cómo se llama la capa exterior de la piel del cuerpo humano? La capa exterior. Tres, dos, uno... Ay, no sé. Epidermis. Epidermis. Vamos, Karen. ¿De qué país es originario el plato típico pabellón criollo? Tres. Creo que de Colombia. No, de Venezuela. Palomita, ¿a través de qué órgano respiran las ballenas? Órgano. Dos. ¿De las branquias? No, pulmones. Pulmones. Alejandra. Caramba, perdón. Karen Dejo. ¿Cuántos segundos tiene dos minutos y medio? Tres. Dos. ¿150? ¡Correcto! Punto para los competentes en la lucha, Paloma. Recordemos que el equipo que gane se intenciará a un competidor del equipo rival. Tres, dos, uno, agua. Cinco a uno. Vamos con la información. No, vamos con la moneda entonces. A ver. Vamos con la moneda. ¡Ay, Dios mío! Comenzamos con Pancho. A ver. Panchito. Dígame. ¿Qué da el color rojo a la sangre? Tres. Dos. Uno. Los glóbulos. Tres. La hemoglobina. Patricio. ¿Qué letra aparece tachada en el cartel de prohibido estacionar? La E. Correcto. Pancho. ¿Qué animal representa a una de las piezas del ajedrez? El caballo. Correcto. Patricio. A ver, acuérdate porque lo hemos dicho antes. ¿Cuál era el nombre de la esposa de Tupac Amaru II? La de la Bastidas. Correcto. Pancho. ¿De qué país es originaria la raza de perro dálmata? Tres, dos, uno. Rusia. No, de Croacia. Patricio. ¿Cómo se dice mantequilla en inglés? Tres, dos, uno. Eh, eh, butter. Correcto. Punto para los guerreros en la lucha, Pancho. Tres, dos, uno. ¡Ponja de dos! ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos! Cinco a dos. Gracias, vamos, Anadita. Vamos con Luciana. Mi madre es Luciana. Ya. Luciana, ¿cómo se apellidaban los hermanos gemelos en la serie animada Supercampeones? Supercampeones. ¡Hala! ¡Eso no vi! ¡Uno! ¡Qué mal! Los hermanos Carioto. 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 A ver, Florcita. ¿Qué término médico se usa para describir... Término médico se usa para describir el mal aliento? Halitosis. ¡Correcto! Luciana. Ya me vi bien mojada ahí. ¿Qué animal mitológico vuela y escupe fuego? ¡El dragón! ¡Correcto! Florcita, ¿cómo se llamaba el reino del rey Arturo? Eh... Linda historia. ¡Ay! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Támelot! Luciana. ¿Qué tipo de animales se agrupan en cardúmenes? Los peces. ¡Correcto! Florcita, ¿cómo se llama la parte delantera de una embarcación, de un barco? ¡Proa! ¡Correcto! Vamos, Luciana. ¿De qué nacionalidad es el jugador Luis Suárez? Tres. ¡Ay, Suárez! ¿El es Uruguayo? ¡Correcto! ¡Sí! ¡Punto para los compañeros en la ducha, Flor! ¡Ay, mi Florcita! ¡No! ¡Mi Florcita! ¡No! ¡Mi Florcita! ¡No! ¡Bonita! Recordemos que el equipo de ganas empezará un competidor. ¡Oye! ¡El equipo de ganas! Lo bastante creo, ¿eh? ¡Es un mareado! ¡Vamos con la monedita! ¡Ajá! ¡Mai, Ibarre! ¿Qué pasas ahí? ¡No me mires así! ¡Mario! Ya la tiene, rezo ya. ¿Qué significa bonjour en español? Tres. Dos. Uno. ¿Buenos días? ¡Correcto! La pensé, la pensé. Buenas tardes. A ver, Zahita, ¿en qué país se encuentran las niñas? Las familias de Nazca. ¿Qué país? Perú. Correcto. No, Bolivia. Ibarren. Ah, Ocho. ¿Cuál es la ciudad más poblada del mundo? Tokio. Correcto. Zahí Palau. ¿Qué cantante dominicano interpreta la canción Las Avispas? Juan Luis Guerra. Es correcto. Mario Ibarren. ¿En qué mes celebramos la fiesta del Inti Raimi? Ah, ya fue ya. Tres, dos, uno. Creo que es en julio. No, en junio. ¡Uy! Zahid Palau. ¡Uy! Dime, chatita. Vamos, Zahid Palau, disfruta este momento. Todo disfrutaré. ¿Cómo se le denomina a la persona que ha sido cuatro veces campeón? Eh, Mario, ¿qué haces? Tres. Tres, dos. Tres, dos. ¡Uy! ¡Ese es mi Samurai! El juego ha terminado por seis a tres. Lo han ganado los combatientes. ¿Quién tiene que sentenciar a un guerrero? A ver. Bien, combatientes. Tenemos que sentenciar a un guerrero. Panchito. A ver. Ahí están los combatientes. Ellos van a decidir a quién sentenciar. Les ponen de acuerdo. Piensen bien. Piensen en el equipo. Los combatientes van a tomar la decisión de sentenciar a un guerrero. Piénsenlo bien. Renzo. Con los chicos ya tomaron una decisión. Y vamos a ver a quién van a sentenciar. Los guerreros solamente tienen sentenciado a Alejandra Valgorria. ¿Ya tomaron la decisión, Renzo? Bien, Panchito. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Pancho? La verdad, cambiamos el nombre tres veces. Pero Giovanna lo dijo hace un rato. Sí. Creo yo, creemos que hay gente sentenciada quien no lo merece. Vamos a sentenciar a quien creemos que sí lo merece. Para que demuestre las ganas que tiene de estar acá. Piero. Piero es sentenciado por los combatientes. Se viene la eliminación en esta guerra. Se viene la eliminación y esto no es un juego, chicos. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.